Shalom. El día de hoy explicaré qué es Parashah. La palabra Parashah se traduce como porción. Es la división que realizaron los sabios a los cinco libros de Moisés, que se conoce como Torah, conformada por los libros de Breshid, conocido como Génesis, Shemot, conocido como Éxodo, Baikra, conocido como Levítico, Bet-Nidbar, conocido como Números, y el libro de Devarín, conocido como Deuteronomio. El plural de la palabra Parashah es Parashot, que se traduce como porciones. Porciones. Semanalmente en Shabbat se lee una de las porciones y el ciclo se repite una y otra vez, con el fin de estudiar la Torah y los libros que se relacionan con ella. En total son 54 Parashot. Para el Sefer, Shemot. Libro de Shemot. La primera es Shemot, que traduce en nombres. Y Pecudei. Cuentas. Para el Sefer, Baikra. Baikra. Y llamó. Zad. Ordena. Chemini. Octavo. Tezariah. Concibiere. Metzorah. El que tiene, Zarah. Ahareimot. Después de la muerte. Kedoshin. Santos. Emor. Di. Be'ar. En el monte. Be'hukotay. En mis preceptos. Para el Sefer, Bet Midbar. La primera es Bet Midbar. En desierto. Naso. Levanta. Be'aloteha. Cuando enciendas. Che'leha. Envía para ti. Korach. Kore. Jukat. Precepto. Balak. Balak. Pinchas. Fines. Matot. Tribus. Y Masei. Jornadas. Para el Sefer de Barín. La primera es De Barín, que traduce palabras. Be'at Hanan. Y Rogé. Ekev. Por consiguiente. Re'e. Mira. Choftin. Jueces. Quítese. Cuando salieres. Quitavo. Cuando entres. Dixabin. Presentes. Bayelej. Y fue. Atzinu. Escuchat. Besot. Abberajá. Y esta es la bendición. Estas son todas las porciones, todas las parashot que encuentras en la Torah, según la división de los sabios. Espero que puedas iniciar el estudio de la Torah, de la instrucción. Chalón, el Eterno te bendiga.